Da la luz una, ella, ahí fue un mamá el bolo rojo, tiene un brazo lleno de tatuaje, es loca con el chiquelaje, anda peluche con su baby gel y con su maquillaje, una malita con voltaje. Peyota Bobo, ven y paramelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo, desenbojo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo yo, no me haga yo yo. Peyota Bobo, ven y paramelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo, desenbojo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo yo, no me haga yo yo. Peyota Bobo, anda en nota con una amiguita, cinco mil y cinco mil, pa' darle duro en la pita, limpiecita, en busca de un truchito, pa' darle pa' atridir si no frenan en la cita, una verde que la puso chinita, con la cola pa' subir que se siente chochaíta. Pile loquita, se llenaron solita, caca, 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 su nota nadie se la quita. Bow, 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 bow. Ay, Peyota Bobo, ven y paramelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo, desenbojo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo yo, no me haga yo yo. Peyota Bobo, ven y paramelo, báilame con ese flow flow, ven y mover el culo, ven al ritmo, desenbojo, todo lo que tú quieras, pero a mí no me haga yo yo, no me haga yo yo. Peyota Bobo, ven y… Ay, tira, pilla de paso, dale mami, siendo mueca. Después del Cali no te me desaparezco Hoy te voy a dar tan duro Mami yo te lo juro Que quiero que se me quede en la mano tu peluca Ay maluca, tú no le paras si a mí me gusta Tú eres la que a mí me pone en ruta Pero mi loca, conmigo come lo que aparezca Yo estoy fundido con mis muñecas Da la luz una TV Ay, ando en busca de una bellota hoy ¿Quién es que salga conmigo?